Este fin de semana han llegado 15 embarcaciones a las islas de Fuerteventura y Lanzarote a través de la ruta migratoria. Valeria López nos cuenta la última hora. Sí, ayer en Fuerteventura fueron rescatadas dos neumáticas con 58 personas a bordo que fueron trasladadas al muelle de Gran Tarajal. Esta mañana una embarcación llegaba por sus propios medios y hace una hora llegaba otra embarcación al muelle de Puerto del Rosario con 56 personas a bordo. Se espera que en las próximas horas llegue otra embarcación. En Lanzarote en las últimas 48 horas se han rescatado 11 pateras con casi 600 personas y hoy en Arrecife han desembarcado 87 migrantes que viajaban a bordo de dos pateras. En la jornada de este domingo se han rescatado a más de 200 personas de salvamento marítimo en la ruta canaria, un repunte que llega con los recursos alojativos de las islas desbordados.